María, somos todos tuyos y queremos amarte. María, como único no te amo jamás. María, somos todos tuyos y queremos amarte. María, como único no te amo jamás. María, como único no te amo jamás. María, como único no te amo jamás. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Paz y bien, queridos hermanos, me da muchísima alegría poder continuar contigo en esta hermosa aventura de este retiro rumbo a los 33 días, hace un glorioso amanecer. Soy Juan Tadeo Pún y para mí es un honor poderte llevar en esta profundidad de San Maximiliano Colve. Vamos a iniciar saludando al Señor para poder tener la luz del Espíritu Santo, para poder entender todo lo que te estamos enseñando. En el nombre del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven por medio del inmaculado corazón de María, tu amarísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amarísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amarísima esposa que te llama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues continuamos con este hermoso tema. El día de ayer nos sorprendió San Maximiliano Colve. Una inspiración que tenía toda su vida. Y dos horas antes de morir, el Señor le da este regalo. ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? Llegamos a un momento muy hermoso. Muy hermoso en donde San Maximiliano, en su pequeñez, en su humildad, descubrió algo gigantesco. Descubrió que la Inmaculada Concepción era el Espíritu Santo. Sí, y era el Espíritu Santo increado. Pero ahora vamos a entrar a otra parte de quién eres, oh Inmaculado Concepción. Y en este caso vamos a conocer a María, la Inmaculada Concepción creada. Bueno, ¿por qué no lo hacemos más sencillo, no? Podríamos decir que el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción. Y María es la Inmaculada Concepción concebida. Pero no. Nuevamente todo es causa de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. Y aquí vamos a entender, ¿será culpa de Santa Bernadita de Subirú o qué está pasando? Bueno, vamos a profundizar en este tema. Debemos de agradecer mucho a Santa Bernadita y a San Maximiliano Colve. Porque su fidelidad a la gracia ha abierto para nosotros una verdad gloriosa. Que respalda toda teología de la consagración mariana. Esta verdad tiene que ver con la unión del Espíritu Santo y María. Colve lo explica en un pasaje largo y difícil, pero increíblemente rico y digno de reflexión profunda. Te quiero pedir que pongas mucha atención, porque esta reflexión es un tesoro. ¿De qué clase de unión es esta? Ante todo interior. Es la unión de un ser con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella, y eso desde el primer instante de su existencia. Siempre y para la eternidad. ¿En qué consiste esta vida del Espíritu Santo en ella? El mismo es el amor de ella. El amor del Padre y del Hijo. El amor con la que Dios se ama a sí mismo. El amor de toda la Santísima Trinidad. Un amor fecundo, una concepción. Es las semejanzas creadas a la unión del amor, es la más íntima. La Sagrada Escritura, que serían dos en una sola carne. Génesis 2.24 Y Jesús subraya así, que ya no son dos, sino una sola carne. De una manera, sin comparación, más rigurosa, más interior y más esencial. El Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada, en su ser. Y la fecunda, y desde el primer instante de la existencia, para toda la vida, es decir, para siempre. Esta concepción inmaculada, increada, concibe inmaculadamente la vida divina del seno de su alma, de María. Su inmaculada concepción también, para él, está reservado el vientre virginal de su cuerpo, que concibe en tiempo, como todo material sucede en el tiempo. También la vida divina del hombre, si entre la criatura, una esposa, recibe el nombre de su esposo, por el hecho de que le pertenece, se une a él. Se hace semejante a él, y en unión con él, se convierte en el factor creador de vida. Con un, con más motivo, el hombre, en nombre del Espíritu Santo, Inmaculada Concepción. En el nombre de ella, en el que él vive de su amor, que es fecundo en toda la economía sobrenatural. Wow, muy, muy hermoso. Fíjense bien. Si, si nosotros, ahora sí, como dice San Pablo, yo no lo refiero a Cristo, a la iglesia, yo me refiero a Cristo, a la iglesia. Esa unión fecunda, como sucede entre el hombre y la mujer, en donde los dos se hacen una sola carne, como dice San Maximiliano. En donde, ya no, ya no serán separados, sino unidos. Eso mismo sucede en la unión del Espíritu Santo y la Virgen María. María, por eso mismo, Dios ama tanto a Nuestra Señora. Y María se convierte en una mujer totalmente trinitaria. Porque no hay otro corazón tan grande que pueda fecundar el amor de Dios en todos nosotros. Esto es impresionantemente importante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Nuestra Señora nos subraya. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Porque solamente en el corazón de María va a poder habitar la Trinidad Santa. Nuestra Señora te va a enseñar a amar como nunca a Dios, nuestro Señor, en la creación. A Dios Padre Creador. Ella exalta, alaba, desde su pequeñez, a Dios Padre. Ella ama, se transforma, hace maravillas cuando está con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella lo tuvo nueve meses. Y en ese momento, en esos nueve meses, le dio ese amor maternal que el Señor no puede negar tener a su madre. Muchas veces es increíble que andemos caminando sin mamá. Y por último, tener el amor del Espíritu Santo, pero desde que es su fecundidad hasta el último día de su vida. Y hasta ahorita, que ella está asunta sin pecado. Ella vive con Jesús. Entonces, esto es maravilloso. Es un tesoro lo que estamos recordando. Así como muchas veces, desgraciadamente, el feminismo han querido quitar los apellidos del esposo. Y de repente dicen, no, es que yo por qué traer un apellido de mi esposo. Eso es machismo, todavía dicen. Pero no, no. Allí hay una profundidad bellísima. Y en la consagración lo estamos recordando. ¿Sí? Aquí yo creo que es importante, es importante recordar quiénes somos y con quién estamos. A la luz de esta parte del extraordinario me gustaría hacer tres observaciones. Primero reflexiona sobre ello y otra vez, profunda y devotamente mientras lo haces. No olvides que estás con las palabras de despedida de uno de los más grandes santos marianos. De palabras de despedida. Fíjense bien, en la historia, dando respuesta a la pregunta a la cual había dedicado toda su vida y sus energías. Segundo, si parece que Colve exagera un poco hablando de María y su unión con el Espíritu Santo, no te preocupes. El Papa San Pablo VI se esmeró mucho para asegurar a los fieles que la enseñanza de Colve es sólida. Tercero, si te quedas con una sola cosa de este pasaje exigente. Que sea esta María, esa esposa del Espíritu Santo. De hecho, la unión del Espíritu Santo es más profunda de lo que entendemos con la relación conyugal. Vamos a seguir este hilo mañana. Bueno, pues, se pasan los días rapidísimo. Se hacen las escuelas más cortitas porque cada vez se hace más profunda la consagración. Por favor, no te distraigas. Yo sé que ha sido una guerra espiritual continuar con esta consagración. Te han pasado mil cosas. Pero sabemos bien quién no quiere que te consagres. Quién no quiere que te des cuenta de todo lo que te estoy transmitiendo. Yo sé bien que todo esto es para la gloria de Dios y para beneficio tuyo. Señor, por favor, sigue adelante. Que Dios te bendiga. Y estamos en comunicación para que el día de mañana sigamos renovando ese nuevo amanecer. Ese retiro precioso. Y bueno, pues vamos a entrar en oración. Vamos a hacer la oración del día. Y vas a repetir después de mí. Ven Espíritu Santo. Que habitas en María. Revelame el significado de la Inmaculado Concepción. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre diciendo Madre mía, Madre mía de Guadalupe, Madre del Verbo Divino. Danos tu bendición y llanos siempre por el buen camino. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias. María, somos todos tuyos y queremos amarte. María, como ningún no te amo jamás. María, somos todos tuyos y queremos amarte. María, como ningún no te amo jamás. María, como un no te amo jamás. Contigo en esta vida nuestro camino es seguro. Contigo todo conduce a la verdad. También en la noche tú eres quien guía Conviertes cada temor en certeza María